Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de FIFA 21 Hoy como todos los juegos vamos a abrir las recompensas que tenemos tanto de FUT Champions como de Division Rivals Aparte, sobres que yo tengo preparados Yo tengo aquí pues simplemente 4 sobres de estos Y aparte tengo aquí unos Player Picks que son otros 4 Con lo cual, pues Division Rivals, FUT Champions más 8 sobres Bueno, aparte de esto, deciros un poquito como ha sido el fin de semana Ha sido el fin de semana, la verdad bastante... lo he disfrutado poco He quedado, bueno, he quedado, lo he dejado en plata 1 mejor dicho Más que nada porque me iba fatal todo, o sea, estaba... no sé, como que... ¿Sabéis cuándo no disfrutáis jugando? Pues ahí estaba yo, no sé por qué no... no me sentía a gusto y tal Y dije, mira, hágalo, quédate en plata 1, te clasificas automáticamente Que era el objetivo, ¿no? que lo hicieras automáticamente Y te vas a otro juego Y así lo hice Fue un fin de semana, la verdad bastante horrible Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos aquí el tema de la... pues bueno, estos jugadores Que han de unos jugadores realmente interesantes Tipo Radford, Diego... Diego Carlos, Leo Messi, De Bruyne, etc Aparte del equipo de la semana Que... bueno, que aquí no lo podemos... bueno, no Aquí, aquí, aparte del equipo de la semana que es este, ¿no? Donde destacamos, por ejemplo, Kim Min Son, Mohamed Salah, Pobba, Zaha Exjugadores realmente interesantes A nivel de rojo solamente nos darán uno Por lo que dije, ¿no? por haberlo dejado en... en plata 1 Pero bueno, a ver, tampoco es que nos vamos a poner locos Y nunca sale nada, o al menos a mí nunca me sale nada Bueno, vamos a elegir aquí los periodistas Estos sobres son unos que han salido en el SNC Donde te sale un jugador... o sea, te salen tres jugadores únicos Y tienes que elegir uno de ellos, ¿vale? Es muy simple, por ejemplo, le damos a este Te salen tres futbolistas Y eliges en este caso a Joaquín Porque es el que más media Aunque ninguno vale la pena Es un poco así como va este... este tema Entonces lo hice, pues bueno, vamos a ver si da ilusión Vamos a por el último, venga Venga, venga, venga Vamos, David, sí señor Bueno, vas a coger a Politano El de más media, vuelvo a decir Vamos a coger... venga, el primero Bueno, el que viene siendo el segundo Uy, uy, bueno, un if Y Felipe el 64 A ver, por media es Felipe Por... por tema de if sería este, Reynoso Tengo dudas, porque sí que es verdad Esto es intransferible, me imagino No me dirá que son intransferibles Yo creo que sí Lo que pasa es que lo bueno de Reynoso Es que con la tontería, cuando salga una selección donde te pide algún if El podría ser interesante El podría ser bastante interesante Entonces es lo que me genera... me genera dudas Por media Felipe Pero claro, lo demás, Reynoso Voy a coger Reynoso por el tema de los ifs, ¿vale? Por el tema de los ifs voy a coger Reynoso por lo que os comento Venga, vamos a por el último de todos de estos sobres Nada, pues nada, no nos sale Ducure Bueno, estaría bueno, un if No se ha salido un if, Reynoso La verdad es que es un if bastante malo No tiene ritmo, no tiene tiro Lo único que tiene un pase, bueno, correcto, ok, vale Pero ni ritmo, ni tiro, ni defensa, ni nada Nada, ni físico Vale Pues nada, fuera estos Y vamos aquí con los... ah, tengo 12 Pero tengo 12 porque no ponía 9 que teníamos antes Ah, tengo aquí un sobre equipaciones Esto simplemente lo vamos a abrir y lo vamos a quitar directamente O sea, este sobre la verdad es que nos da bastante igual Bueno, a ver, bonito es SK Gaming A ver, el sobre, o sea, la equipación no es Fea no es Pero bueno Yo clubes de... ah, son clubes de eSports Dogs Gaming, Focus Clan, Neo Sí, son Inges pillados Son, son clubes de eSports Vale, pues pasando Muy bien, pues a ver, ¿qué sobres tenemos? Tenemos algunos sobres bastante malos Como por ejemplo esto de aquí, ¿no? Que son sobres de oro que no va a ser absolutamente nada Pero luego, por ejemplo, tenemos un sobre de jugadores único Que este es muy interesante, este sobre Vale, tenemos aquí jugadores de más 75 Que bueno, a ver que sale Tenemos jugadores de más 71 de la Champions O sea, tenemos de todo Hay sobres bastante malos y otros sobres bastante buenos Dejaremos el de off 12 únicos para el final, ¿vale? Para el final de... 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 de abrir estos sobres extras, digamos Que bueno, estos aquí de... 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 de uno único No... no... ¿Está referible? No Aquí, pues esto... un poco... poco interés, la verdad Muy poco interés en estos sobres Que normal, a ver, son sobres realmente malos O sea, son sobres que... que caca Son sobres que caca, nada, tampoco Ni siquiera brilla Ni siquiera brilla, así que fuerísima Fuerísima Llegamos falqué Nada, fuera Vale Vale, pues vamos a otra categoría Vamos al sobre oro premium Venga, vamos a ver si en este nos sale algo Espero que sí, venga Vamos, vamos Vale, este brilla Pero no hay panel ni nada O es de la... de la esta Vale, pues nada Sobre malísimo Sobre malo Mira, va a salir aquí uno de las Champions Cook Interferible Vale, perfecto Pues nada, guárdalo todo Y vamos a pasar a abrir... Mira, vamos con los Electro Venga, el sobre Electro este Vamos a abrir Electro Que por cierto, me habéis pasado Que a uno de vosotros En el de más 75 Eh... Le salió Ferlan Mendy El sobre de estos que vamos a abrir ahora De más 75 Con lo cual Pues ojalá tenés esa misma... Esa misma suerte Estos sobres, por cierto Son dos objetivos Venga Vamos aquí con el de más 75 A ver si tengo suerte Me sale también Mendy No me vendría nada mal, la verdad Un Mendy Vale, brilla No camina No hay panel Pues nada Pues nada Pues nada Eh... Fabián Que no... Bueno, media 82 Casi es panel Casi Al lado del panel Venga, vamos con el siguiente sobre Venga, vamos, vamos Vamos a ver Vale, venga, venga Ese caminante No camina No hay panel Pues nada Fuera No camina Tiene panel Fuelísima Antony, que lo tengo repetido Y va a estar intransferible además Ah, pues no Está intransferible Mira, perfecto Vale Eh... Juego armas 75 Venga Venga, venga Un panel, un panel Se viene panel, eh Se viene panel No se viene panel Pensé que se venía panel Hace como que mucho que no tocaba panel Y no, 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 no No vino Diop Diop Vale, vamos Vale, nos quedan Vale, vamos a abrir el de dos únicos Sí, vamos a abrir el de dos únicos Y luego los de más 81 Venga, vamos con el de dos únicos Venga Venga, aquí sí, por favor Venga, ese panelito Ese panelito No hay panelito, tío Madre mía Buah, tío Ni un panel, chaval Ni un panel Foden Bueno, al menos me toco una de la Champions Para que cuando haya objetivos y tal Pues bueno Al menos Vale, vamos con los de más 81 Venga, con jugadores de la Champions Más 81 Vamos con el segundo O sea, con el último de todos Venga Se viene Vale Vale No Vale Vale, vale, vale Venga, venga Ese panel Alemán panel Lateral izquierdo No tiene buena pinta, ¿verdad? No Hastenberg Un lateral Con ritmo 66 Olvídate 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 Nada, fuera Olvídate Y vamos con el segundo de ellos Venga Venga, vamos Este sí, por favor Venga No camina Panel 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 Portugués Defensa central El Rubén Rubén Neves se llama, ¿no? Rubén Díaz Este Rubén Díaz Creo que ya lo tengo Ah, bueno Creo que lo tengo en oro Pero creo que lo tengo en carta oro Ah, no Ah, pues no Sí que lo tengo, sí Mato exactamente el mismo A ver Pues nada Pues descartamos Descartamos Pues nada Mala Qué mala pata, tío Qué mala pata Bueno, y vamos con el de sobre únicos Oye, por favor Aquí al menos sí, ¿no? O sea Por favor O sea No me jodas Venga Aquí al menos Venga Vamos a ese caminante No camina Pero panel Panel, panel Bueno Muy panelif Creo que es panelif Francés panelif Delante de lo centro No sé No sé quién es Ajorke Malísimo A ver Es que con ese ritmo Es que con ese Es que no tiene ritmo No tiene absolutamente nada de ritmo A ver Que sí, que está guay Que me haya tocado un if y tal Pero Con ese ritmo nada ¿Qué más tenemos? Pavard Hamsik Escudero Demibray Delis Moreno No, no toco nada No, no toco nada Jugadores para SBCs Son jugadores para SBCs Vale Pues esto ya estaría Vamos a abrir ahora Las recompensas de Division Rivals Vamos a pasar a Division Rivals Que al haber jugado poco ¿Qué estaré? No creo que haya llegado muy lejos Es que como os digo Jueguen muy poco Vamos a coger los interferibles Para que tengamos más sobres Eh Interferibles, sí Para tener más sobres Simplemente para que haya más Diver No sé Mira Cuarta, ahí está Que es lo que os digo Jueguen muy poco Jueguen muy poquito Es lo que os comento Eh Creo que no me puedo Clasificar hasta que no recojo Las de Las de FUT Champions Así que vamos a dejar eso Al final Venga, bueno Estos dos sobres Los de sobre de oro único No creo que salga nada No creo Bueno, al menos brilla Mira Brilla, brilla al menos Uy, panel y todo Joder Brilla y panel, chaval Eh Defensa central Es Ah El 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 screener, sí Pues medio Pues medio 85 Tú El de sobre de oro único Este Madre mía Madre mía Pues cámbialo Ah, lo tengo interferible también Increíble Increíble Incredible Venga, vamos con el siguiente Venga Ah, bueno Ahora voy a A Este ni brilla A ver, es que la suerte que tuvimos en el otro sobre Medio 85 y tal Joder Madre mía Eso sí, nos salió exactamente el mismo jugador que teníamos Eso es un poco de mala suerte Pero bueno Vale, vamos a pasar a otro tipo de sobres Venga Este tipo de sobres, por cierto Los oros yumbios Me salió hace dos años Cristiano Ronaldo Ahí lo dejo Ahí lo dejo Ahí lo dejo Vale, brilla No camina No panel Nada Olvídate 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 Vale Guardamos todo Perfecto Para SBCs Estas cartas van a ir para SBCs Estos oros no brillantes y tal Eso es una SBC Vamos, en mayúscula No camina Paneles Paneles, paneles, paneles Francés El lateral izquierdo Mierda El BFGIR, ¿no? Tendría que haber sido el lateral izquierdo Tendría que haber sido el lateral izquierdo No es lo ni Un lateral izquierdo francés Hubiera sido mucho mejor Quiero que no sorprenda nadie cuando lo dijo Pero hubiera sido lo suyo Espérate que esto a lo mejor está enfermo Este me habrá salido antes seguramente Sí Se me habrá salido antes Vale Pues dos sobres de oros únicos Venga Vamos allá Venga, 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 venga Un caminante Por favor Es que ni un caminante No camina, tío Ni panel Es que ni panel, loco Ni panel Ni panel Ni panel, chaval Tenemos ancla ahí Al menos nos ha salido ancla Venga, vamos con el siguiente Ni panel, loco Es que ni panel Es que me cago en la leche A ver este Este sí, por favor Venga, un panel Es que ni panel, loco Madre mía Con los sobres oros único Qué mierda de sobre Qué horror Esto no sé Creo que no tengo transferible también No sé Qué horror de sobre, chaval Pues nada Fuera Vale, pues tenemos Los de FUT Champions Los de FUT Champions Que además son transferibles Vamos a ver qué sale A ver, no creo que tenemos Sobres muy buenos Y vamos a poner Es para dar a uno Lo que os dije Que lo dejé ahí Nada, tenemos un par de sobre solos Son sobres muy malos Son sobres muy malos Aquí no tengo esperanza Que me salga ni un Salah Ni nada de eso Rafinha Pues nada No sé Rafinha Vamos a acabar Rafinha Y ya estaría Vale, pues nada Perfecto Pues vamos a Voy a crecer un momento esto A ver si este fin de semana Es que iba horrible, tío No sé No sé No, no, no Venga, vamos con la tienda Vamos allá Venga Tenemos solamente dos sobres Pero ojo a lo que nos va a salir Es dos sobres Este primero Pues bueno Va a ser simplemente un panel ¿Vale? Ahí está Un panel Puede ser IF El panel Alemán Portero Sí, es IF Sí, tenía pinta de IF ¿Verdad? Me dio 80 ESER Pues mira, justamente El que me había salido Uno de los rojos Que me había salido Me acaba de salir el IF Esto está en Frible ¿Verdad? Sí A ver Sinceramente No creo que ESER se venda No lo creo No lo creo Porque tiene pinta De ser uno de estos de descarte Tiene toda la pinta Pero bueno Por si acaso Lo vamos a vender Y ya está Y si vemos que no se vende Pues lo descarto Y ya está O sea que son Creo que 10.000 monedas El descarte O sea que tampoco Tampoco pasa nada Bueno, vamos con un mega sobre Hostia, le acabo de dar una hostia El gatillo Vamos con el mega sobre Venga 18 únicos 18 únicos El mega sobre Vamos Venga, por favor Tío Un caminante Un caminante En todo el vídeo Por favor Pues no No hay caminante Bueno, al menos hay panel Lateral izquierdo Francés, ¿verdad? Odegar ¿Puede ser Odegar? Odegar, sí Pues Martín Odegar Martín Odegar Que tiene unas estadísticas Bastante malas Esto no creo que se valga nada Es que no vale nada ¿Cuánto pierna mala le han puesto? Por curiosidad 5 de regate Es 12 de pierna mala Vale, pues nada Carmen Lewe Este equipo ha salido otra vez En el equipo En el jugador del mes Que está Un jugador Lo está haciendo espectacularmente bien Por cierto Vinicius Vamos a ver Vinicius Del tal Y esto Pues me lo guardo Cambio de posición Motor Mira, mil monedas Esto Esto se vende No, esto no se vende Vale Pues ya está Bueno Muy malas recompensas La verdad Malas recompensas A ver, bueno Malas recompensas Que realmente nos ha salido Nos ha salido Un par de panel O sea, nos ha salido A nivel de paneles Oro Nos han salido Dos o tres Creo Y no ha sido Ninguno de estos Que digas Oh wow Porque hay algunos Que son Que valen bastante No siendo caminantes Algunos que valen bastante No nos ha salido Ninguno de esos Nos ha salido Un fekir No ha salido Nada Un skriniar O sea, jugadores Que no, no, no No valen Aparte Esto me ha salido ¿Qué? Dos ifs Creo Me han salido Dos ifs Me han salido El SL Y uno al principio Dos o tres No, o tres Bueno, si dos o tres ifs Nos han salido A ver Realmente Mal, mal No ha estado Quiero decirte Me han salido Dos o tres ifs Me han salido Varios paneles O sea, mal, mal No ha estado Lo que pasa es que Claro, yo voy con la ilusión Del caminante De ver tal Y no sé qué Y no ha habido Ningún caminante Entonces bueno Por cierto He vendido la plantilla Si es que tengo muchas monedas Es porque vendí la plantilla Más que nada Porque Me cansé un poco Voy a hacer casi Una full premier Bueno Casi una full premier Con tres jugadores De la liga española O dos No, con dos jugadores De la liga española Entonces bueno Dicho esto Por aquí lo vamos a seguir Dejando Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima Bajo 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 Bajo